y asalamo alaikum 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 ¿Qué haces? ¿No? ¿Puedo hablar? Alhamdulillah, estamos hablando. Ok, ok. ¿Estamos de vuelta? ¿Qué haces? ¿Estamos de vuelta? Está bien, nos quedamos de vuelta. ¿Estamos de vuelta? ¿Estamos de vuelta? ¿Estamos de vuelta? ¿Estamos de vuelta? Ok. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No, sir. Gracias. Gracias. Gracias.